Hola amiguitos y amiguitas, un saludo de tu canal remedio casero natural, el jugo natural que te traemos en este video es para la flevitis, los diferentes jugos que verás a continuación se deben hacer de manera individual para después mezclarlos, puedes agregarles dulce, es preferible panera o miel de abejas, debes tomar 4 o 5 vasos por día hasta sentir mejoría, bien utilizaremos medio vaso de jugo de rábanos, medio vaso de jugo de pimentón, un vaso de jugo de uva zancochada y medio vaso de jugo de pepino, esperamos que este jugo natural te sea de gran utilidad, recuerda suscribirte al canal y síguenos en facebook, twitter y un más para tu mayor facilidad de acceder al contenido, los enlaces a las redes sociales los hallarás en el canal, hasta la próxima.